Un libro hay que en blanco aún está De tu vida hablará, cada quien lo escribirá Se dirá páginas que en negro y blanco están Cada día al pasar una nueva historia será Una nueva historia será La fe es eterna Y amigos yo los quiero aquí Los quiero aquí La fe es eterna Y el futuro siempre brillará Si tú estás aquí En la oscuridad he luchado para escapar Las nubes harán que pueda el sol pasar Miedo sentí y la noche fue una eternidad Pero el día llegó y me dio tranquilidad La fe es eterna Y amigos yo los quiero aquí Los quiero aquí La fe es eterna Y el futuro siempre brillará Y el futuro siempre brillará Y el futuro siempre brillará Si tú estás aquí